Yo, listen up, here's the story about a little guy that lives in a blue world I'm going to play the second chapter, but until I don't have any traducion or anything, I'm going to play the first episode Me han dicho que va como de fábulas, como de cuentos, entonces no tengo ni idea Me han dicho que tú eres como si fueras el hombre lobo, por así decirlo, pero que eres un detective, no sé mucho, eh Así que vamos a jugarlo y a ver qué tal Y bueno, este juego en serie se adapta a las decisiones que tomes, la historia se modifica de acuerdo a como juegues, vale Tipo como el de Walking Dead, ¿no? Hubo un tiempo en Nueva York donde había una ciudad escondida llamada Faviton, llena de personajes de cuentos de hadas Estas llegaron hace mucho tiempo, cuando sus jugadores fueron atacados Forzados al exilio, se protegen del mundo terrenal con un hechizo que se llama Glamour, en el cual está una apariencia humana El comisario Big Big Wolf los protege Bueno Buen comienzo Nos explican ahí un poco todo El comisario Big Big Wolf los protege Bueno, buen comienzo Bueno, buen comienzo Me ha hecho gracia eso que esté hecho por ese y tal Me ha hecho gracia eso que esté hecho por ese y tal Y es muy dulce Los gráficos son así un poco más oscuros Que es igual que Walking Dead Pero bueno, pinta bien el juego, ¿no? No quería hacerme spoiler, así que no Realmente es que no he visto ningún trailer, ¿eh? Pero ninguno, o sea, no No he visto ni ningún gameplay, ni nada Me lo he descargado He confiado en la gente porque es que no era Una persona que me lo ha dicho Me lo han dicho varia gente He dicho, pues bueno Y un suscriptor me ha pasado el link para descargarmelo y tal Me digo, pues a ver qué tal el juego Se supone que ese es el inspector, el Wolf Que tiene una pinta así de lo vez, ¿no? De tipo macho que... Se supone que somos como un detective, un policía que... Se supone que cuida de la gente, ¿no? ¿En algún momento pasará medianoche? En algún momento pasará medianoche 251, pero esta es el... ¿Eso que es? Ah, un sapo ¡Oh, mierda! ¡Big B! Escucha, hermano Sé que no me veo humano Es un problema, lo entiendo Solo he salido del apartamento por un segundo Para ver qué tipo de daño que este maldito está haciendo Solo me corta una pausa, ¿no? Voy a obtener mi glamour la primera vez en la mañana Cresce mi arco No necesito caer un sapo Estoy viendo un sapo, ¿no? Estoy mirando a un 3-foot toad En un suéter Eso es un problema Si no puedes tener que parecer humano, vas a ir a la farmia Es tan simple como eso No puedes tener que padecer a esos animales ¿Sabes lo que quiero decir? Voy a ver una deuda Puedes tener un glamour Big B, me están llorando, hermano La calidad del sapo va a bajar, pero las tasas siguen subiendo ¿Tienes alguna idea de cuánto costa tener una familia entera y glamour? No hago las reglas Se ve que es un tipo duro No es complicado, toad Lo que sea que costa, es valioso No quieres que me encontrarte de tu glamour ¿Ves? Esto es lo que te llamaba, sheriff ¿Vas a estar ahí? Haz algo, Big B Antes de que completamente se rompe el lugar Oh, gracias por eso, Big B Eres un verdadero señor Este es el último salón, Big B Tiene que ir No ¿Por qué está tan molesto? Entonces, ¿qué le ha cerrado? ¿Quién sabe por qué era esta vez? El hombre ha tenido un trigger de cabeza Lo he evitado de lo que sea posible ¿Cuándo empezó a beber? No estoy seguro de que nunca se ha parado ¡F*** a ti! No sabía que nadie más estaba ahí Y ahora hay una chica y sube El bribón este Nuevo libro de faulas desbloqueado Se ve que... ¡Eres un maldito maldito! Dime cómo gastar mi dinero ¡Papá! Las luces están girando de nuevo ¿Qué te dije? ¿Quieres un gran bebof que te llevara? No ¡Entonces, vuelve a la mierda dentro! ¡Me pongo! ¡Gracias! ¡Mira! ¡Si, mira! ¡Esta es la casa, ok? ¡Vamos! 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 Vale, pues, bien... Dinero, ¿sabes? Como si... Vale, vamos a descolgar el teléfono... ¿Sabes quién estoy ahora? ¡Puede a mí! ¡Suscríbete! La granja... Madre mía... Bueno, vamos a seguir la historia... Resumir... Y a ver quién coño será este tío... Ah, ¿se puede patalear o tocar la puerta? ¿Por qué actuamos? ¿Como un tío malo o como un tío bueno? Bueno, en este juego... Bueno, en el Walking Dead actuamos buenas personas... ...en este vamos a ser un poquito más duros... ¡Patalear! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, oh, oh, hey! ¡Eh! ¡Hey! ¡Esto está encima de tu cara! ¿No te cuesta hablar de esto, este tóxido? ¿Que sucede aquí? Vale, ¿Qué pasa? ¡Eh, eh! ¿Que vas a ayudar? ¡La mierda de camino antes de que te cagas el cajón de nuevo! Se ve que este es el leñador. Este es tu último warner. Si te sigues así, no tengo ninguna opción pero te ponerte abajo. Ponerte abajo? Tienes una mierda de memoria, wolf. No es como se fue la última vez. Esto no es la última vez. Ese arroba va a mirar a ti matar. Y eso será difícil. Vuelve, arroba. ¿Has tenido suficiente? Por favor, es un desafío ¿Le está metiendo? Ahí va, un hacha Se supone que este es el leñador de la historia de Caperucita Roja Tú eres el lobito ¿Le vamos a matar? Ah, vale, vale, qué susto Quería que le ibas a cortar la cabeza Pero aún estás hablando ¡Caperucita Roja! ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Un poco de desentendimiento que se convirtió en una real show de mierda No te preocupes, viste todas las mejores cosas Es más de lo que yo vine, chica ¡Cállalo! 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 ¡Esto es el principio de una maldita noche para mí! Solo necesito el dinero que me envía, entonces puedo ir ¿Estás bien? ¡Estoy hunky dory! ¡Gracias por preguntarme! No, esta me cae bien ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuál es tu nombre? ¡Cállalo! 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 ¡Cállalo, Sheriff! No quería añadir ninguna dificultad a tu noche ¿Por qué te hacía? ¡Cállalo! 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 ¡Pero empezó a golpear a mí! ¡Cállalo, empezó a golpear a él! ¿Eso lo haría? ¿O lo haría, hombre? ¡Eso la mamá, querido! ¡Eso salvó la redra de la roca de este... ¡Montro! Me corté a este maldito abierto y lloré a su pelo con... ¡Urgh! ¡Scones! ¡Y le puso en el maldito río! ¡Eso es el maldito que soy! ¡Eso estúpido! ¡Ey! ¿Qué dije? ¿Eso sea agradable o esperas fuera? ¡Qué guapo que está en juego por ahora! Vale, o sea, se ve que... en forma humana no se sabe quiénes son. ¡Hostias! ¿Ha muerto? ¡El puto sapo! ¡Hey, Toad! ¡Mi carro! Sí... ¡Dame un segundo! ¡Oh, no! Por todas maneras, toma tu tiempo. ¡Mira que te sientes confortable! Entonces, eh... ¿Qué buena es tu insurances? No puedo ser malo de ti. Te llamé a ti y te vienes a ayudar. No puedo ser malo. Cuando te ayudas, las cosas se vuelven más malas que empezaron. Bueno, al menos no eres un maldito. Un maldito. ¿God?! ¡Sure mi alma! ¡Que te den buena ya! ¡Que te den buena ya! ¡Se dormir! ¡Se dormir! ¡Se dormir! No saques al lobo, no saques al lobo, ostias, lo ha matado tío. Gracias. No lo mencionas. Solo obtengo lo que me da. Perdóname. ¿Estás bien ahí? Quiero decir, tus ojos y los ojos. No vas a realmente hacer eso, ¿no? No si puedo evitarlo. El hombre tiene un ax en su cerebro. No se siente eso. Es más de mí. Él va a estar bien. Te lo diré. Estás bien en la cama. Déjame ayudarte. ¿Qué es esta tía? Quien se ve? Yo creo que es la Caperucita Roja. Si habéis ido el leñador a verla. Y el sapo ha ido. Se habrá cagado una vez que ha empezado el otro ahí. ¡Dios! ¡Vamos! Gracias. ¿A quién trabajas, realmente? Estas líneas están cerradas. Lo siento. ¡Hey! ¿Te gusta mi ribón? ¿Me listo? Si no respondas a mis preguntas, no puedo ayudarte. Les respondo lo mejor que puedo. Me siento como hemos conocido antes. Probablemente lo hemos. Todos nos conocemos a un punto o al otro. Pero... las cosas cambian, supongo. Supongo. Se ve que... estos para morir... necesitan... Stop. No tenemos que hacer nada más de una cosa de eso que ya es. No es solo sobre ti. No puedo tenerlo corriendo alrededor de la ciudad, en el estadio. ¡Borracho! No. Porque estaba empezando a preocuparse. Estaba todo sobre mí. Eso no lo que quiero decir. ¿Cuánto fue la Oja? Un cien. Un cien. Yo desespero. No sé. Si hay... Tienes que agregarle al agua. Un cien. Un cien... Un cien. Un cien. Un cien. Un cien. Un cien. Corre. He visto... Me haré bien. Has hecho suficiente, realmente. Me ha dado una buena situación. Gracias. Me ha dado un poco de tiempo. Tengo que ir a bajar lo que tengo. Me encontré en mi oficio, entonces. Es un poco tarde para visitar un oficio, Sheriff. Me ayudaré a ir por tu apartamento. ¿Cómo sabes dónde estoy? Tengo que ir a bajar lo que tengo. Me encontré en mi oficio, entonces. Todos saben por eso. Good to know. Deberías que se recolade. Que parezca que se es percibida. Eso es muy bueno. Me siento muy bueno cuando pere. Bueno, me diga qué realmente piensas. Hey, necesito decirte algo. ¿Qué es eso? No eres tan malo como todos dicen que eres. Voy a ir alrededor. Ya, pues mira, ya... Cago en la puta, pues por ahora me está gustando el juego. Vale, se toma un piti. Y al sapo que le den y a su seguro también. Y así parece que acaba la primera parte del capítulo, ¿no? Bueno, continuamos. Ahora sí que empieza el juego, de verdad. Pues bueno... El juego parece que es una mezcla así... De un poco de... Yo supongo que va a ser un poco más de investigar, ¿eh? Pues no me lo he imaginado el juego así, la verdad. Me ha gustado lo que han hecho con una de las fábulas. De meter personajes, de cuentos... Y... No sé, dan así una especie de... De historieta. No sé, está bien. Parece que no todos saben quién son, algunos. Yo por ejemplo aún no sé quién es la tía, pero se supone que es Caprocita. Aunque no sé por qué el leñador la ha contratado, pero bueno. Pues nada, episodio 1. Pero me parece que nosotros con el cuerpo de C. ¿Campo? No sé. Quiero conocer la tía. Por lo tanto, en la maestra de C. en este área. Se supone que allí es donde iba yo. Vamos a entrar a la puerta Porque si no hay nada Que no pisen en el césped Pone ahí Si va, una chica No, es que vaya atrás de ti No me hace venir por ahí Mira, tengo una hora de trabajo en frente de mí Y ya tengo que lidiar con una mierda a la noche Así que, solo... Disculpa Bigby No quería ser un mierda ¿Quién es? Está fuera ahí muy tarde Sabes que esto se ve un poco raro Pero hay una explicación ¿Por qué te escondes cuando me vengo? Bueno, no sabía quién era No puedes ser tan cuidado estos días No, no puedes ¡Suscríbete! Estoy tarde ¿Qué personaje se supone que es esta, chica? Tiene más pinta de capelucita roja, pero... Prometa que no te digas que no te digas que me viste Ah, es bella Me preocupa mucho como es Y... Lo que ha dicho lo de bestia Por cojones, estás bella Vale, estás bella Y lo que ha dicho lo de bestia Por cojones, estás bella Gracias Bigby Bueno, claro, el nombre de este... Se supone que iba aquí este tío ¡Suscríbete!